¿Cómo puedo yo revertir esto, deshacer esa idea de que vulnerabilidad es debilidad y una cosa negativa? Esa fue la ironía del movimiento de liberación de la mujer. Fue como un punto donde tratábamos de definir nuestra masculinidad. Y esa no es nuestra fortaleza, nuestra fortaleza es nuestra femineidad, nuestra conciencia es nuestra femineidad, nuestra capacidad de nutrir, de conectar, de hacer múltiples tareas a la vez, de tener empatía y tener compasión. Ese es el poder de ser una mujer, el estar enfocada, el ser disciplinada, es también tener un aspecto de ser mujer. Y eso, quemar nuestros corpiños, si tú cabalgas, no duraba mucho esa actitud. No, no, yo enseguida me puse al mío de vuelta. Y me acuerdo, me acuerdo con mucha claridad, yendo a esas marchas, y la estupidez era, para mí, que yo fui criada en una familia matriarcal. Entonces, ni siquiera, nunca se me ocurrió a mí, que yo no tenía derechos igualitarios. Pero yo siempre iba con cualquier protesta que hubiera por ahí. Y me di cuenta, yo estuve en Naciones Unidas, ¿no? Y estábamos hablando de la sustentabilidad. Y en un punto determinado, una mujer se levantó y empezó a hablar del pago no igualitario. Y pensé, yo pensé que ya ese tema se había superado. Ahora uno habla de empoderamiento, de sostenibilidad, de ir más allá de las limitaciones. Porque yo vi, a lo largo de mi vida, que yo nunca sufrí discriminación. Porque a mí no se me hubiera pasado por la cabeza. Yo siempre era lo mejor de lo que yo podía ser. Y yo estaba en un entorno muy masculino. Yo fui una de las primeras mujeres en Australia que estuviera entrenando y domando caballos de carrera de hipódromo. Las mujeres simplemente no hacían eso. Yo fui la persona más joven en Australia en recibir mi licencia por el entrenamiento. Y yo sabía que para poder ser la mejor, tenía que ser excepcional. Pero siempre estaba desafiándome a mí misma. Y cuando miro a lo largo de la historia, siempre han habido minorías que han sido famosas y exitosas. Entonces, ¿cuál es el problema en sí? Hay muchos prejuicios dentro de la fuerza laboral. Hay mucho machismo y violencia hacia las mujeres. Y sí, eso tiene que cambiar. Pero ¿sabes quién tiene que cambiar de verdad? Las mujeres. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que abrazar nuestro poder. Tenemos que ver lo grandiosas que somos. Apreciar nuestra vulnerabilidad, esa conexión que tenemos, esa capacidad como las ballenas de comunicarse más allá de 10.000 kilómetros y saber exactamente lo que sucede con sus hijos sin hablarles. Las mujeres tienen esa cualidad. Nosotros tenemos poderes telepáticos que los hombres pueden soñar en tenerlos. Le sacas a un hombre al teléfono, sonó. Están problemas. Así que tenemos que apreciar todas nuestras cualidades tan hermosas. Todas nuestras cualidades tan hermosas. Y tenemos que aumentarlas. Y es lo mismo para los hombres en realidad. Tienen que aumentar sus cualidades femeninas. Y tenemos que nosotros aumentar nuestra masculinidad. y podemos encontrar un lugar de balance. Y yo no hablo de los hombres de acá. No, obvio. Muchísimos de ustedes son espiritualmente muy evolucionados y súper abiertos y súper vulnerables. Pero yo hablo de los más encasillados. Pero tú estás hablando de eso también. y eres una mujer. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Tienes que cambiar tú. Tú tienes que apreciar esos aspectos de ti. Y lo interesante es que en realidad esa es responsabilidad de las madres. las madres tienen que enseñar a sus hijos que no está bien eso. Que no está bien. Que no es una cosa de hombres el abusar a las mujeres. Eso no es aceptable. Y me parece que estamos empezando a llegar a ese punto. Pero nosotras tenemos que recordar que cualquier género, cualquier parte del sexo puede ser víctima. o pueden superarlo, ir más allá. Yo elijo ir más allá. Yo elijo ser más. Yo elijo ser el doble de buena en vez de sentirme como víctima. Y eso eso se trata del foco. Eso se trata del amarse a sí mismo. Y eso no tiene que ver con la comparación. Sino que tiene que ver con ser lo mejor que uno pueda ser. Y esa es la responsabilidad de cada ser humano. Así que es una muy buena pregunta. ¿Cómo ser más vulnerable? Soltando la idea que la vulnerabilidad es debilidad. Porque no lo es. La vulnerabilidad es amor. Y el amor es conexión. Y la conexión es poder. Es la capacidad de comunicar, de unificar y de relacionarse. Y el aspecto femenino tenemos que celebrarlo. Son cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Pero desafortunadamente están siendo ubicados en la pila incorrecta. Por las corporaciones. Pero igual eso está cambiando. Todo, todo con estas generaciones está cambiando. Creo. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. ¿Veis? ¿Veis?